¡Suscríbete al canal! 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 Ahora este es mi pedido de Fuller, campaña 6, pedí varios adorantes para dama y caballero Y Will Ocean, 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 como se pronuncia, Like You, Like You, Albatros, Instair Black Este que es como un tipo frescapié, pero aquí se llama terapié 350 mililitros, loción reconfortante para pies y piernas Aquí hay más este, más, más, más desodorante, desodorante Y este que, estos son unos plumones, los pedí para mi nena, ya los abrió Y bueno, le gustaron, nada más que se los quité tantito para grabarles el video También le pedí estos perfumitos A mí me gusta más este porque siento que huele como a durazno, este huele como a fresita o algo así dulce Y este como a violetas Estos dos son los que más me gustan a mí, este casi no La verdad es que digo que para mi nena, pero pues, luego los agarro yo también Este es un kit para, para, para tinte Aquí está la vasijita y un peine y unas brochas y no sé qué otras cosas No sé cómo se llama, no sé cómo se llama, y pedí para las orejas No, es de una señora ayer Y pedí, como me hacía falta algo para completar mi pedido, pues pedí estas que costaban 10 pesos Pero, como siempre, acá hay otro, desodorante, me llegan productos muestreo Y, ah, pensé que me hubieran llegado más, me llegaron de esos dos, eh, perfume Miss Huelen mucho a alcohol Huele bien Este me gustó, a ver Pues me gustaron Los dos, creo que un poquito más este Tienen 150 mililitros, desconozco cuál es el precio, ahorita veo Y también me llegaron estos dos labiales Yo tengo uno, no sé si es de la misma línea, pero la verdad es que Se supone que son labiales, pero para mí son como gloss Digo, no sé si es el mismo, si son otros, no te pase, pero Yo tengo un Ah, no, aquí dice brillo labial Tal vez sí sea el mismo Eh, no, no aportan color según yo El que tengo, no sé si es el mismo, repito Paga dos por 80, gana 80 pesos Cuesta 80 cada uno Ah, 80 cada uno La verdad es que yo no los compraría A ese precio Sí es el que yo tengo, el producto Repito, ay, ya le pegué a la florecita La plantita Eh, feria de puntos Mientras más metes, este, menos te cuestan los productos Si metes 990 puntos, te salen 100 pesos Si metes 490 en 200 Un punto es igual a un peso precio-venta Precio-venta es igual a precio-catálogo menos IVA Eh, 199, ay, me gustó Aquí está, 70 Unas salseras más refractarios Iba a meter junto lo de Arabella Fuller y Fijade, pero No sé, como que Se va a hacer muy largo Ahorita checo 40 sandwicheras Y esas 50 120 Organizadores Más organizadores Pulseras, aretes Después les tomo fotos Ahorita las paso de rápido Pero Después les tomo fotos Carteras, monederos Estos que son barnices Rabiales Ay, a mí me gusta Bueno El aroma de Este rosita Esto que es crema para Manos y cuerpo Es crema para 30 pesos Y trae 350 mililitros Y 145 gramos Un kit O un set Para cortar las uñas Para el cuidado de las uñas del bebé Y estos cepillitos 10 pesos En forma de guitarra Aquí están Estos Eso ya se los había mostrado ¿Verdad? Sí, eso ya se los mostró Fuller distingue Las reales Las que más vendan De las zonas Son las Reinas Creo ¿Cuál es tu favorito? Especialmente para ti En C7 A C10 Nacional Acumula tu meta Personalizada Y gana totalmente gratis Uno de los premios De nivel 5 o 6 De puntos Fuller Con valor hasta 24 mil puntos Además si eres una ganadora Tu venta durante este periodo Te cuesta Te cuenta Perdón Triple para Fuller Reina 2019 Y aquí está la hoja De pedido De campaña 8 Paga 150 Cobra 230 Estos pues son Las claves Perdón 80 Yo aún tengo Los tres perfumes Que me dieron desde hace mucho Y no los he podido vender Night Glock Dos cremas por 100 pesos Este gel Perfumes Paga 110 Cobra 170 Ah que son los bodimi Paga 2 por 150 Cobra a 240 Gana 90 pesos Salen 120 cada uno Rosa y ámbar Y el Es el Painilla y peón Es una nueva línea Para Una mascarilla Gel Delmo limpiador Y este es un tratamiento Localizador Estos productos La Hello Kitty 140 Cobra 230 Unas mochilas Y maletas Ingresa pedido Consecutivo De C6 A C8 Totalmente gratis Mochila y maleta Y estos Perfumes Igual Después le saco Otra Esta hija Es un perfume Dorado Dorado Las reglas Cambian Antes 1200 Ahora si tu pedido Es de 890 Puntos o más Llévate un set De cocina Por solo 100 pesos Creo que es el set Así no Ah es que se va a llegar En cada pedido C6 Te llega esto C7 Esto C8 Y bueno Eso es todo por Fuller Yo creo que hasta aquí Voy a dejar A la vela y Fuller Bueno Otra veo Que va a haber Gracias. 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 un delineador, venía otro pero no lo encuentro y ese es un gloss o un brillo labial y bueno es todo por estos tres pedidos de Arabella Fuller y Jade, gracias por ver el video bye ese es el otro delineador me equivoqué bye gracias gracias